Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Con tus ojos lindos Jesús mírame Y solo con eso Y solo con eso Me consolaré Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Excepto hermosura Excepto cantor El alma me roba El alma me roba Me roba el amor Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios O Emmanuel del mundo Rey y salvador Ven y haz que el infierno Tiemble de terror Brilla en el oriente Con gran esplendor La aurora que anuncia La aurora que anuncia El divino sol Brilla en el oriente Con gran esplendor La aurora que anuncia El divino sol La ciudad hermosa La pascua ha llegado Y nos trae noticia Del profetizado Música Brilla en el oriente Con gran esplendor La aurora que anuncia El divino sol Brilla en el oriente Con gran esplendor La aurora que anuncia El divino sol Tum, tum, tum ¿Quién es? Gente de paz Abrannos la puerta Que ya es Navidad Tum, tum ¿Quién es? Gente de paz Abrannos la puerta Que ya es Navidad Tum, tum Que venga el comisario Primero averiguar Si son personas de orden O quieren perturbar Tum, tum, tum ¿Quién es? Gente de paz Abrannos la puerta Que ya es Navidad Tum, tum ¿Quién es? Gente de paz Abrannos la puerta Que ya es Navidad Tum, tum, tum Si es que ha nacido Si es que ha nacido el niño Pues váyanse a Belén Que yo desde mi cama Les doy mi para bien Tum, tum ¿Quién es? Gente de paz Abrannos la puerta Que ya es Navidad Tum, tum ¿Quién es? Gente de paz Abrannos la puerta Que ya es Navidad Me están robando el sueño Me arruina la salud No quiero trasnocharme Porque nació Jesús Tum, tum ¿Quién es? Gente de paz Abrannos la puerta Que ya es Navidad Tum, tum ¿Quién es? Gente de paz Abrannos la puerta Que ya es Navidad No quiero abrir mi puerta Moleste y más allá Que el diablo se los lleve a mí Déjenme en paz Tum, tum ¿Quién es? ¿Quién es? Gente de paz Abrannos la puerta Que ya es Navidad Tum, tum ¿Quién es? Gente de paz Abrannos la puerta Que ya es Navidad Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duermen Todo duerme en veredor Solo vela mirando la paz, una virgen cree en su amor. Canta tierno al niño Dios, duerme mi dulce Jesús. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Tú la flor más pura del vergel del cielo, eres la esperanza, eres el consuelo. Tú la flor más pura del vergel del cielo, eres la esperanza, eres el consuelo. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, preciosa María. A ti gran señora, a ti suspiramos. Madre del Dios niño, a quien tanto amamos. A ti gran señora, a ti suspiramos. Madre del Dios, madre del Dios niño, a quien tanto amamos. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, preciosa María. Purísima María, lirio de Nazaret, virgen predestinada para salvar. Para salvar al pueblo de Israel. La voz armónica de canto plácida del mundo pródiga. Llena los ámbitos. Oh, 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 oh. Purísima María, Lirio de Nazaret Virgen predestinada para salvar, para salvar al pueblo de Israel Estrella cándida de faz lumínica Prestancia cénica del alba mística Purísima María, Lirio de Nazaret Virgen predestinada para salvar, para salvar al pueblo de Israel Con un poncho andino y un sombrero Muy alegre por el páramo cantando Con un poncho andino y un sombrero Cabismajo por el páramo llorando El niño Jesús de bellos frailejones lindos Ramos pone al pie de una cruz Y en medio del frío solo y tiritán Caminaba con un poncho andino y un sombrero Muy alegre por el páramo cantando Con un poncho andino y un sombrero Cabismajo por el páramo llorando El niño Jesús el que sonríe y llora Ese niño adora y tiene la virtud De reír llorando y llorando De llorar y riendo por la vida Con un poncho andino y un sombrero Muy alegre por el páramo cantando Con un poncho andino y un sombrero Cabismajo por el páramo llorando El niño Jesús de bellos frailejones lindos Ramos pone al pie de una cruz Y en medio del frío solo y tiritán Caminaba con un poncho andino y un sombrero Muy alegre por el páramo cantando Con un poncho andino y un sombrero Cabismajo por el páramo llorando El niño Jesús el que sonríe y llora Ese niño adora y tiene la virtud De reír llorando De llorar riendo por la vida Con un poncho andino y un sombrero Muy alegre por el páramo cantando Con un poncho andino y un sombrero Cabismajo por el páramo llorando Con un poncho andino y un sombrero Muy alegre por el páramo cantando Vamos a verle muchacho Que allá hay una linda estrella que brilla Y alumbra el camino Vamos a verle muchacho Que allá hay una linda estrella que brilla Y alumbra el camino Vamos a verle Campanitas que en diciembre se la pasan resonando Campanitas que en diciembre se la pasan resonando Muéstrame el camino Que yo ando buscando Porque ya nos vamos a verle muchacho Que allá hay una linda estrella que brilla Y alumbra el camino Vamos a verle muchacho Que allá hay una linda estrella que brilla Y alumbra el camino Vamos a verle Vamos a verle La señora de la casa Que no se me anda escondiendo La señora de la casa Que no se me anda escondiendo Con el aguinaldo Que todos queremos Porque ya nos vamos a verle muchacho Que allá hay una linda estrella que brilla Y alumbra el camino Vamos a verle muchacho Que allá hay una linda estrella que brilla Y alumbra el camino Vamos a verle Que allá hay una linda estrella que brilla Y alumbra el camino Y alumbra el camino Vamos a verle muchacho Que allá hay una linda estrella que brilla Y alumbra el camino Vamos a verle Vamos a verle muchacho Que allá hay una linda estrella que brilla Y alumbra el camino Vamos a verle La señora de la casa Que no se me anda escondiendo La señora de la casa Que no se me anda escondiendo Con el aguinaldo Que todos queremos Porque ya nos vamos a verle muchacho Que allá hay una linda estrella que brilla Y alumbra el camino Vamos a verle muchacho Que allá hay una linda estrella que brilla Y alumbra el camino Vamos a verle muchacho Que allá hay una linda estrella que brilla Y alumbra el camino Vamos a verle muchacho Que allá hay una linda estrella que brilla y alumbra el camino Si acaso algún vecino me quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Si acaso algún vecino me quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Repican las campanas con vivo y claro son En esta noche buena que alegra el corazón Repican las campanas con vivo y claro son En esta noche buena que alegra el corazón Si acaso algún vecino me quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Si acaso algún vecino me quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Olor de las hallacas se siente al respirar Y el apetito inquieto se quiere entusiasmar Olor de las hallacas se siente al respirar Y el apetito inquieto se quiere entusiasmar Si acaso algún vecino se siente al respirar Si acaso algún vecino me quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Si acaso algún vecino me quiere molestar Aquí traigo un chaparro Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Si acaso algún vecino me quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar San José pidió posada para su esposa María San José pidió posada para su esposa María San José pidió posada Siguió camino adelante Y encontró una ranchería Allí le dieron posada Porque si les convenía Porque si les convenía A las doce de la noche San José se adormecía Y en el pesebre sagrado La Virgen se sonreía La Virgen se sonreía A Dios tiene entre pañales Sigilosos como el día La Virgen se sonreía La más hermosa de lo mundo La Virgen Santa María Alegres cantemos al gran Redentor Alegres cantemos, alegres cantemos Alegres cantemos al Dios Redentor Que brille en la cuna, lleno de esplendor Alegres cantemos al Dios Redentor Que brille en la cuna, lleno de esplendor La naturaleza, henchida de gozo Saluda al Mesías que trae el reposo La naturaleza, henchida de gozo Saluda al Mesías que trae el reposo Alegres cantemos al gran Redentor Alegres cantemos, alegres cantemos Cantemos, cantemos al Dios Redentor Que brille en la cuna, lleno de esplendor Alegres cantemos al Dios Redentor Que brille en la cuna, lleno de esplendor El cielo profundo muestra sus estrellas Cuál espeso bosque, sus flores más bellas Cuál espeso bosque, sus flores más bellas Alegres cantemos al gran Redentor Alegres cantemos, alegres cantemos Cantemos, cantemos al Dios Redentor Que brille en la cuna, lleno de esplendor Que brille en la cuna, lleno de esplendor Al llegar aquí, al llegar aquí Me saco el pañuelo para darle a todos Feliz Año Nuevo, para darle a todos Feliz Año Nuevo Palomita Blanca, Palomita Blanca Palomita Blanca, Palomita Blanca Palomita Blanca, Palomita Blanca Palomita Blanca, Palomita Blanca Me subí entre estopias, me subí entre estopias Pa' coger un laurel, pasen buenas noches Marido y mujer, pasen buenas noches Marido y mujer, la Virgen María La Virgen María, la flor purpurina Madre de Jesús, allá en Palestina Madre de Jesús, allá en Palestina Esta era la casa, esta era la casa La que yo decía, que al llegar aquí Las puertas se abrían Que al llegar aquí, las puertas se abrían ¿Quién fuera dichoso? ¿Quién fuera dichoso? Como San José, que una vara seca La hizo florecer Que una vara seca la hizo florecer Esta parrandita, esta parrandita De nosotros cuatro Aquí no se mete ni perro ni gato Aquí no se mete ni perro ni gato Deme los pasteles, deme los pasteles Deme los calientes Que pasteles fríos avientan la gente Que pasteles fríos avientan la gente En tus manos, niño Que tan bellas son Pongo yo en mi alma Vida y corazón Corazón Niño, niño venturoso Fruto, fruto de María Danos, danos el reposo Danos paz y alegría Niño, niño venturoso Fruto, fruto de María Danos, danos el reposo Danos paz y alegría En tus manos, niño De tan bellas son De tan bellas son Pongo yo en mi alma Vida y corazón Corazón, corazón Niño, niño venturoso Fruto, fruto de María Danos, danos el reposo Danos paz y alegría Niño, niño venturoso Fruto, fruto de María Danos, danos el reposo Danos paz y alegría Salve reina del cielo Madre de amor Madre de amor Madre de amor Madre de amor Mi frente en el polvo Mi frente en el polvo Que es el sal que adora Mi afeto sencillo Recibe señora Mi frente en el polvo Que es el sal que adora Salve reina del cielo Madre de amor Madre de amor Dulce prenda dorada Del corazón Salve reina del cielo Madre Madre de amor Madre de amor Madre de amor Mi afeto sencillo Recibe señora Mi frente en el polvo Que es el sal que adora Mi afeto sencillo Recibe señora Mi frente en el polvo Que es el sal que adora Salve reina del cielo Madre de amor Dulce prenda dorada Del corazón Salve reina del cielo Madre Madre de amor Madre de amor Madre de amor Gracioso apacible Gracioso apacible Serena El cielo se muestra sembrado de ricos diamantes y alegres, río alborosado, río alborosado. El cielo se muestra sembrado de ricos diamantes y alegres, río alborosado, río alborosado, río alborosado. Música Sembrado de ricos diamantes y alegres, río alborosado, río alborosado. Música En mi conoquito las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor. En mi conoquito las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor. Música En mi conoquito las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor. Música 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 Esplendida noche radiante de luz, es la noche buena pues nació Jesús, es la noche buena pues nació Jesús, es la noche buena pues nació Jesús. Música 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 Para todo el mundo, haya casirrón ¿Dónde está el vientre? ¿Dónde estará quién? Ha dado este niño que no es de Belén Ha dado este niño que no es de Belén Allá viene un niño que es de por aquí Con el pelo negro y no sabe de reyes Allá viene un niño que es de por aquí Allá viene un niño que es de por aquí ¿Cuál será el camino que habrá que seguir? Uno estará abierto y otro por abrir Es igual en mayo, diciembre o abril Porque él es un niño que es de por aquí Porque él es un niño que es de por aquí Bello un niño motilón Que nació en el corazón de la selva bravía En un millón de choza Brilla en la serranía Luz de redención En la altiva acera del perijamero Nació el rey de la tierra Niño dios verdadero Buscando el vuelo Vieron caballar Vieron caballar De casas y queso en trigo Van hasta el lugar Bello un niño motilón Que nació en el corazón De la selva bravía De la selva bravía Pero un millón de choza Brilla en la serranía Luz de redención Téctil en cojollos Salten los velados Con el río su arrullo A este niño soprano Arranca el furruco Con flauta y tambor Que a orillas del topunco Nació el reventor Bello un niño motilón Que nació en el corazón De la selva bravía De la selva bravía En un millón de choza Brilla en la serranía Luz de redención Nació el redentor Nació el redentor Nació, nació En un millón de cuna Nació, nació Para dar al hombre La paz, la paz Paz y ventura Ventura y paz Nació el redentor Nació, nació En un millón de cuna Nació, nació Para dar al hombre La paz, la paz Paz y ventura Ventura y paz Ventura y paz Yo quiero cantarte Gracias a María Gracias a María Con notas del alma Esta melodía Yo quiero cantarte Gracias a María Con notas del alma Con notas del alma Esta melodía Con notas del alma Nació el redentor Nació, nació En un millón de cuna Nació, nació Nació, nació Para dar al hombre La paz, la paz Paz y ventura Ventura y paz Nació el redentor Nació, nació En un millón de cuna Nació, nació Para dar al hombre La paz, la paz Paz y ventura Ventura y paz Yo quiero cantarte Gracias a María Con notas del alma Esta melodía Yo quiero cantarte Gracias a María Gracias a María Con notas del alma Esta melodía Nació el redentor Nació, nació En un millón de cuna Nació, nació Nació Para dar al hombre La paz, la paz Paz y ventura Ventura y paz Nació el redentor Nació, nació En un millón de cuna Nació, nació Para dar al hombre La paz, la paz Paz y ventura Ventura y paz En un millón de cuna En un millón de cuna Qué linda Qué linda noche Hoy es noche buena Bellos juguetes El niño traerá Qué linda noche Hoy es noche buena Bellos juguetes El niño traerá Pon tus zapatos Pon tus zapatos Debajo de tu cama Debajo de tu cama Qué lindo niño Regalos te dará Tu niño pobre Pon tus alpargaticas A ver si el niño De ti se acordará Sueña que juegas Con lindos juguetes Duérmete lleno De felicidad Sueña que juegas O tu niño pobre Porque mañana Tú no los tendrás Con lindos juguetes Pon tus zapatos Debajo de tu cama Qué lindo niño Regalos te dará Tu niño pobre Pon tus alpargaticas A ver si el niño De ti se acordará Sueña que juegas Con lindos juguetes Duérmete lleno De felicidad Sueña que juegas O tu niño pobre Porque mañana Tú no los tendrás De ellos Sí Sí El